¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, en esta ocasión del evento de Dragon Ball Battle Hours, el evento que hemos cubierto aquí este fin de semana. Estoy muy contento de haber estado aquí con todos vosotros. Me habéis demostrado una vez más que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos y que realmente merece la pena ser un canal de noticias oficiales de Dragon Ball, ¿no? Del universo de Dragon Ball, en especial del Xenoverse o de otros videojuegos, ¿no? Hemos visto este evento, hemos estado juntos y voy a dar mi opinión y voy a dar todas las noticias y novedades y también voy a hablar, quiero comentar un poquito el matiz del Dragon Ball Battle Hours porque vamos a hablar del DLC 14 y de lo que ha sucedido y para ello necesito comentar un poquito cómo se ha desarrollado el evento, ¿vale? ¿Tranquilos? Así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, nuevos DLCs. Lo primero, antes de hablar de los DLCs, me gustaría hablar del contenido del evento. El evento, en cuanto a infraestructura, ha estado muy bien. En cuanto a contenido, muy pobre. Muy bajo. Hemos descubierto que el Dragon Ball de Breakers va a salir para Nintendo Switch. Hemos descubierto un poquito más sobre la película de Dragon Ball que va a llegar en abril y en verano a Estados Unidos. Y también hemos podido comprobar, por cierto, gracias a los que me seguís en Twitter, la nueva imagen de Dragon Ball Super Super Heroes en la cual Goten y Trunks han crecido. Además, con la peculiaridad de que están haciendo la fusión, el dedo lo tienen desplazado y parece ser que esa fusión va a ser un poquito errónea o esa parte, ¿no? Bueno, hemos visto esto. Gracias por seguirme a todos en el canal de Twitch. Y lo que hemos visto también es que el Dragon Ball Z Dokkan Battle se va a traducir con textos en castellano en esta temporada, con lo cual es realmente espectacular. Del Dragon Ball Z Kakarot no hemos visto nada, aunque CyberConnect tiene pendiente hacer un anuncio de un videojuego este mes. Entonces, cosa que estamos esperando todavía, cosa que todavía no se sabe, con lo cual no sé qué está planeando CyberConnect 2, pero no ha anunciado todavía el juego o es que yo me he perdido y me lo he perdido, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero vamos a hablar del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 porque ha tenido bastante controversia y la gente está bastante cabreada. Yo lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo. Por cierto, gracias a todos los que me apoyasteis en el directo y los que estáis viendo los vídeos. Es un placer estar haciendo vídeos para todos vosotros. Ayer, bueno, el viernes 18, estuvimos cubriendo el evento y en el bloque de Xenoverse 2 anunciaron la Fashion Show, en la cual pudimos ver los ganadores del complemento, el evento de disfraces que hicieron de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que el DLC 14 se ha confirmado cuando salió el trailer final del 13 y que iba a salir para este año 2022. La gente ha empezado a decir que el Dragon Ball Xenoverse 2 se va a alargar o el DLC va a salir a finales de año. ¿Os acordáis de que había gente que decía que el DLC saldría en marzo? Pues bueno, gracias de nuevo, de nada, por manteneros informados oficialmente. Ya dije que yo en marzo no lo veía que fuese a salir. Y ahora vamos a hablar del DLC 14, porque hay gente que está sacando informaciones pero que no sé de dónde las saca realmente, ¿no? Bueno, ha empezado a surgir la información de que el DLC 14 va a salir para finales de año, incluso no va a salir ningún DLC cuando salga la película, ni nada de eso. El DLC 14, bueno, para empezar, cuando acabó la Fashion Show, el productor de Xenoverse 2 dijo que estuviéramos atentos porque tendríamos noticias pronto. Earlier, earlier, creo que es pronto, no a finales de año. Es el primer dato. El segundo. Cuando salió la película de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, la de Bills no sé, pero la resurrección de Freezer en el Xenoverse 1 se sacó un DLC de promoción. Cuando salió la película de Broly en Dragon Ball Xenoverse 2 se sacó un DLC de promoción. ¿Creéis que no se va a sacar un DLC de promoción después del 14, porque el 14 va a ser para lo que hemos votado, en el cual salga algo relacionado con la película? Yo creo que sí. Yo vengo a hacer este vídeo para... no sé si es verdad o no, porque Bandai a mí no me lo ha dicho, pero que saquen un DLC a finales del año 2022, creo que es mucho. Creo que es jugársela mucho a el Dragon Ball Xenoverse 2, mantenerlo vivo y estirar el chicle todo el año sin contenido. Con lo cual, o están preparando algo grande para final de año, o realmente se pueden equivocar. Dragon Ball The Breakers ya sabéis que es un juego que no... Me gustó en el evento, tengo ganas de probarlo, la verdad, pero no es un juego que vaya a darnos soporte durante los próximos 2-3 años como juego de Dragon Ball, ¿no? Va a ser para un rato, una temporada y ya está. Incluso podría ser más corto que el Kakarot. Pero lo del DLC 14, tranquilos, porque tendremos noticias pronto y probablemente el DLC 14 no salga a finales de año. Van a haber más DLCs. También hay gente que se ha asustado porque ha hablado del final de Dragon Ball Xenoverse 2, que sí que es cierto que el juego, pues bueno, tiene... estoy viendo el pelo aquí que me molesta, tiene que finalizar en algún momento. Y en el vídeo anterior dije que en este vídeo, si lo buscáis, en el cual pone el fin de Dragon Ball Xenoverse 2 o algo así, voy a buscarlo, que lo tengo aquí, el fin de Dragon Ball Xenoverse 2 se acerca, la gente se asustó, pero ese vídeo es cierto. Llevamos desde 2016. Hay herramientas, que ya lo hablaremos en un vídeo, para crear un nuevo Dragon Ball Xenoverse, pero el juego yo le doy 2022 y ya está. Le doy al juego 2022 y ya está. No creo realmente que Dragon Ball Xenoverse 2 siga ofreciendo DLCs en 2023. Yo de verdad no lo creo. ¿Que estén preparando un juego de la generación actual de Dragon Ball? Bueno, eso lo puedo entender. Pero tranquilos, porque el DLC 14 no creo que vaya a salir a finales de año. Evento, pues bueno, donde tenía muchas expectativas como siempre, y donde siempre sacan cosas, pues que... No... No... A los eventos de Dragon Ball les falta el hype necesario, el hype grande les falta. Hypean mucho, pero luego el contenido es un poquito pobre, ¿no? Ha estado bien, mejor que el del año pasado. He de ser sincero, ha estado mejor que el del año pasado. Pero me ha faltado... Lo de Dragon Ball Heroes ya lo habíamos visto. Lo del Dokkan ha estado muy bien, del Legends apenas ha habido casi nada, del Kakarot completamente nada. No sé si CyberConnect está esperando una expansión o está esperando algo que dijeron que iban a anunciar en febrero y que todavía sigo esperando. Y del Xenoverse, en estos eventos es cuando tienen que anunciar algo grande, ¿no? Bueno, hubo una parte de merchandising horrorosa, con camisetas a un precio desorbitado y muy mal confeccionadas, pero pronto tendremos novedades del DLC 14 de Xenoverse 2. Y en algún momento, gente, Xenoverse tiene que morir. Yo voy a estirar el chicle lo máximo posible por vosotros. Y ya sabéis que tenéis el canal secundario donde estamos subiendo Grand Theft Auto 3, Assassin's Creed, Resident Evil, un montón de juegos y noticias de videojuegos donde podéis ir a seguirme para pasar el rato. Y todos estos juegos, la historia, lo grabo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Lo grabo, luego me lo quedo, lo corto, lo edito y lo subo. Me podéis ver en las diferentes redes sociales, también en Instagram y en Twitter. ¿DLC 14? Va a salir. ¿A finales de año? No lo creo. ¿DLC en marzo? No lo creo. ¿Nueva Transformación Ultra Instinto? No lo creo. ¿Nueva Fase de Fusiones y tal? No lo creo, gente. No lo creo. Pero tendremos novedades pronto, se me ha metido algo aquí, del DLC 14 de Xenoverse 2. Eso estoy segurísimo de ello. Para más vídeos, dadle al botón de like, suscribiros a la campanita. Recordad que viernes, sábado y domingo haremos directos de Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Legends o Dragon Ball Dokkan. Lo iré eligiendo. Recordad que durante la semana puede haber algún directo de Dokkan o de Legends. Por eso es importante que activéis la campanita, le deis al botón de like y estéis suscritos. Y aquí estaremos comentando las noticias de Dragon Ball. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. ¡Chao!